Empezamos nueva, ¿vale? Vale. El que te quiero, yo, quiero un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. El que te quiero, yo, desnuda en el firmamento, va a ser todavía más bonito, más bonito el universo. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. A ver el pastore, a ver el chiquito, que ha nacido rey de los angelitos. A ver el pastore, a ver el chiquito, que ha nacido rey de los angelitos. Fuera la pena, mira la alegría, porque esta noche ha nacido el Mesías. Fuera la pena, mira la alegría, porque esta noche ha nacido el Mesías. ¡Vámonos, vámonos, 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 vá Ya se ve, ya se ve, ya se ve Quítarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quítarse los miedos, sacarlos afuera Pítarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pítarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quítarse los miedos, sacarlos afuera Pítarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pítarse los miedos, sacarlos afuera Pítarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pítarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Pítarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me vas Vas a conseguir Dime que me vas Dime que me vas Dime que me vas Dime que me vas Si el que discutimos Dime que nos entendemos Porque tú eres agua, porque tú eres agua, rima de la cara Barba, lo baila no me quiere, Barba, lo baila te quiero yo Que antes moría por verme y ahora, por ti muero yo Barba, lo baila no me quiere, Barba, lo baila te quiero yo Que antes moría por verme y ahora, por ti muero yo Yo tengo un amor en mi vida, como lo de antes Mi amor es que nunca la vida puede olvidarse Como antes, como antes Yo tengo un amor en mi vida, como lo de antes Mi amor es que nunca la vida puede olvidarse Como antes ¡Venga, va! 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 Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo suerte Y sigo viendo azar Me gusta estar con suerte ¡Venga! Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo suerte Y sigo viendo azar Me gusta estar con suerte ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Un, dos, tres La vida es el tapinato, y entre costilina y costilina, nunca ve yo son peoros, Siempre queda en la tapina, pero diga como beben los besos del río, pero diga como beben, volverá Dios nacido, beben, y beben, y beben, y beben. La vida es el tapinato, y entre costilina y costilina, nunca ve yo son peoros, el peinero de la tapina, pero diga como beben los besos del río, pero diga como beben, volverá Dios nacido, beben, y beben, y beben, y beben, y beben, y vuelven a beber, los besos del río, pero diga como beben, y beben, y vuelven a beber, los besos del río, pero diga como beben, y uno saque de la cerveza, porque le voy a hacer. Sobre el beso que dice, por la noche se usa, pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa, tú dame lo que, que yo me voy a buscar casa, tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas, ganamos de ti, yle, y le dismino, más de ti, tú no sabes cuántas, a ustedes que quieren... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.